los equipos que nos están viendo a todos los que nos están viendo un cordial saludo muchísimas gracias por estar con nosotros espero me estén escuchando bien el día de hoy estamos aquí en vivo con este reto que es el reto bomper bot el reto bomper bot es un reto que consiste en un robot autónomo que debe sacar 10 obstáculos en este caso son 10 pasitos que están en una pista algunos tienen la pista elevada por reglamento es elevada pero si la dejan plana tiene que tener una franja alrededor de unos 20 centímetros y el robot tiene que estar en la capacidad de siempre estar detectando tanto la línea del perímetro como la línea del centro entonces no siento más para poder empezar vamos a presentar primero a nuestros jueces el día de hoy regio montano desde la ciudad de monterrey nuevo león nos acompaña el niño genio de la robótica aquí y antonio cortés del canal robo cord y también el coordinador regional del robo ya monterrey antonio cómo estás qué tal no pues bueno muy buenas tardes a todos muchas gracias este eduardo por estar aquí este otro robo ya aquí y virtual así que pues bueno este es un honor tener aquí a todos ustedes este participando son 17 equipos así que pues bueno vamos a ver quién va a ser el mejor este va a ser un honor que tener al otro pues aquí conmigo pero bueno si éxito a todos bueno y es del cono sur casi que que desde la parte más sur no 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 la patagonia pero muy cerquita desde torques argentina nos acompaña nuestro amigo aníbal mazerini aníbal hola aníbal cómo estás hola cómo estás eduardo hola antonio y hola toda la audiencia de latinoamérica y de todo el mundo que nos estás siguiendo por facebook muchísimas gracias para la invitación y esto es internacional o sea aquí nos vende todas partes tal cual tal cual bueno muchísimas gracias por la invitación para formar parte junto con antonio del jurado y bueno este ojalá se diviertan el resultado o es algo anecdótico nada más es algo estadístico lo que es divertirnos y seguir aprendiendo esto que tanto nos gusta que es la robótica bueno les recordamos a los que nos están viendo que vamos a tener tres rondas la primera ronda es para todos los equipos tenemos 17 equipos de varias ciudades de colombia tenemos equipo tamanga bogotá pasto medellín bogotá y desde otra zona de aquí antioquia que es el retiro en un muy cercano y tenemos invitados especiales que son dos equipos de nuestros amigos del eco colegio de paraguay fernando de la mora que está ahí cerca de asunción ahí también estarán con nosotros entonces bienvenidos espero que lo disfruten y ahora sí vamos a empezar entonces antonio nos dices con qué equipo en empezamos por favor no se te escucha pero te estamos leyendo los labios muy claro a por eso digo que tiene el micrófono apagado este bueno aquí tenemos como el primer equipo el robot café bot del equipo café bot así que pues bueno el profe javier el profe javier era y estaba compartiendo hola javier listo ahora sí hola hola perfecto javier pues si puedes retrasar un poquito la cámara un poquito más para poder que la veamos de forma completa la pista a excelente ahí está súper bien y y ya creo que estamos listos jueces no hágale mientras que usted va cuadrando pero nosotros vamos cuadrando jueces nosotros estamos listos yo no llego a ver la la parte de abajo de la pista si la tienes que tirar un poquito más para arriba o más para atrás porque no se ve ahí 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 sí se ve perfecto listo es que usted dice espéreme tantico y vuelve y me dispara la cámara ya 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 ahí se ve ya perfecto gracias javier aníbal y y antonio estamos listos 120 segundos el tiempo que no se utilice es el tiempo es bonificación en puntaje entonces no hemos de no hemos dado no hemos dado no hemos dado el punto de partida del robot entonces si nos esperan un momento un momento ya lo voy a mostrar si ya vamos ya vamos espérenme un segundo un detallito que se nos había pasado porque yo sí lo tengo pero no lo tengo acá un segundito yo lo abro y ya se los muestro entonces el primero va a hacer es importantísimo porque de eso depende muchas veces la la performance de cada robot claro claro el punto de inicio el punto de inicio entonces vamos a hasta la prueba exactamente un momentico ya lo voy a ya lo voy a a compartir a ver que me lo abría un pente listo no importa lo vamos a mirar entonces yo lo voy a compartir te lo mando se lo va a mandar a un momentico pues lo compartes tú antonio por favor listo ok lo voy a mandar por acá ya tengo las tres posiciones la primera en la parte del centro mirando para arriba o en este caso para para afuera para el exterior 6 si quedó todo para todos ahí ya te mandé las tres toño bueno yo la tengo listo gracias ya ese detallito no había por pasar yo las tenía pero bueno ahí están entonces ahí vamos a empezar todos todos a participar los robots y los vasos que están en posiciones estándar y quedamos atentos a la cuenta del participante en el momento fíjense que si está prendiendo el robot todo porque en el momento que usted dice en uno dos tres empieza el tiempo y no nos detenemos no tiene tiene que contar antes de prenderlo no es que si 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 listo cuento si listo uno dos tres y en este momento el pie es el robot de café wow hizo un fatal y con tres al tiempo el va por en todo muy claramente detecta la línea es muy claro que lo puede hacer en este momento ahora bueno todavía tiene cinco vasitos adentro todavía hay cinco vasitos adentro que está tratando de sacar tiene dificultades bueno quedan cuatro no veo no vemos no vemos la parte de arriba eso así listo quedan tres adentro aún dos dos a ver queda uno nos va a poner de infarto ese ese vasito uy híjole ah se salió bueno nada que hacer puntaje chicos 90 puntos 90 puntos ¿verdad? 90 puntos muy bien listo perfecto ahí vamos 90 puntos para esta primera ronda del robot café bot muchísimas gracias sí afortunadamente ahí se salió tratando de buscar ese último vasito y no lo pude encontrar bueno ahora ¿con quién seguimos? seguimos ahora con el robot de cortocircuito del equipo de cortocircuito cortocircuito nuestros amigos de el colegio minuto de dios siglo 21 desde bogotá la profe Angie una guerrera de la robótica también siempre ahí presente bueno chicos a la cuenta de ustedes pues estamos listos listo listo chicos no los escuchamos a la cuenta de ustedes antes cuenta tú ya este ya cuentas 1, 2, 3 y en el 3 lo prendo listo 3, 2, 1 ya ok va muy bien wow hace una extraña vuelta ahí el robot pero ya va sacando sus primeros vasos claramente está identificando la línea quedan 6 vasos aún adentro pero cada vez quedan menos wow ahí todavía quedó uno mordiendo un pedacito de línea en la parte de arriba estamos viendo bueno hay que ver que a veces tener estrategias aleatorias pueden resultar muy bien y a veces no también no o sea depende mucho de la programación de los giros exactamente ahí se nos quedó en un loop que se está quedando mucho en esa esquina y eso puede estar perjudicando al equipo pero bueno no hay va a tratar de salir de pronto cada vez lo hace un poquito mejor creo que ahí de pronto y se no lo saco duro eso bueno no importa ya en este momento esto tiene ya 60 puntos asegurados wow lo saco 70 también nos queda ah no 60 perdón porque todavía hay uno que está tocando línea vamos de tiempo jueces un minuto 20 chego sí listo ya que todavía nos queda un poquito de tiempo vamos a ver vamos a ver qué pasa aquí no pues yo creo que por el patrón de giros muy posiblemente no vamos a tenerlo al otro lado pero espero equivocarme de pronto aquí se acerca un poco no eso mientras mientras que pase a la parte de abajo está difícil que se quede para sacar esos robots últimos 5 segundos 5 4 3 2 1 1 tiempo 60 puntos correcto jueces exactamente sí sí listo 60 puntos para nuestros amigos de minuto de dios siglo 21 corto circuito muchísimas gracias ya puedes tomar el robot ya lo puedes apartar muchísimas gracias para que no les perdemos las baterías ahora seguimos con eco colegio va con catupiry que es el del sticker y luego va en varete entonces vamos primero con catupiry nuestros amigos desde fernando de la mora en paraguay para que estemos ya listos pues estamos listos sí listo quiero aclarar algo que los robots anteriores comenzaban desde la parte de arriba pero si es mirando hacia afuera claro ah bueno digamos que en este caso es que no sabemos cuál es la parte de arriba para ellos mientras que esté mirando para afuera está bien porque es dependiendo de la ubicación de la cámara si dan vuelta a la cámara va a quedar igual claro pero si está mirando para afuera está bien si está mirando para afuera está bien a los activos ahí está exacto exacto esa fue gracias a la cuenta de ustedes chicos ok ya 1 2 2 3 ah bueno muy bien le tenía ahí para el inicio muy bien el robot la ha sacado uno wow hay dos que todavía quedan mordiendo línea un poquito hay que esperar ahí los sacó muy bien oh no se nos salió 30 puntos correcto jueces 30 sí 30 aquí en esta categoría no hay nada garantizado lo hemos vivido en robot ya Monterrey un robot que le hacía todos los puntos lo pusimos y antes de salir en vez de echar para adelante echó para atrás y se salió la pista y era lo hacía tenía el récord era una cosa de locos entonces todo puede pasar muchísimas gracias entonces ahora vamos con embarete Guillermo Guillermo seguimos contigo el otro robot me parecerá hay un problema como es conexión ya dale bueno cabe aclarar que ya en este momento en Paraguay ya van a ser casi las 5 de la tarde ya son 2 horas más igual que en Argentina ah no es una hora en Paraguay es una hora de diferencia si allá van a ser las 4 en Argentina si van a ser las 5 ya así es listo a la cuenta de ustedes chicos jueces 1 listo 3 empieza les recordamos a los equipos que siempre que lo hayan aprendido estén muy seguros de que el robot les va a partir porque si ustedes dicen unos 3 ya empezamos el cronómetro y preparamos que estés claro que la vez pasada nos pasó algo por el estilo cual que llame que yo no estoy que estoy viendo competencia robótica tal cual casi hace un fatalite de 4 pero se quedó cortito en 1 hizo 3 hizo 3 pero hoy es que está que saque y no ha podido sacar esos 2 vasitos Aníbal le dices al de la pizza que la dejen la entrada por favor si del cual listo ahí va el todavía nos quedan 5 vasitos adentro 4 uy 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 no pero no se me va por allá hermano se nos está yendo 3 por el mismo lugar si está uy ahí si sal los acos pero de buenas 3 más 50 50 segundos uy ya estamos en 70 uy yo creo que aquí si de pronto aquí si podemos tener algo wow buscalos de afuera unas buenas vibras yo creo no necesitas un gps ese robot para que se ubique porque lo veo como es ubicado en el mapa pero bueno muy bien en este momento el robot lo está yendo muy bien está tratando de hacerlo y todavía quedan esos 3 vasitos ahí 3 vasitos ahí 20 segundos 5 4 3 2 1 muy bien 70 puntos entonces entonces y muchas gracias ese fue el robot en barete y ahora entonces continuamos con nuestros amigos de maple bot robotics con robot cuy el robot cuy es de pasto nariño para los que les parezca muy curioso el robot es que en pasto bueno una de las comidas típicas de la región andina es el cuy es una nosotros lo tenemos de mascota pero es una comida típica de la región para que lo tengan en cuenta entonces el robot cuy también bueno chicos bueno lo podemos dejar ahí para que no cortamos mucho tiempo y vamos a dar cuenta de ustedes un momentico esperen un momentico que yo veo que el robot lo veo por fuera hacia afuera o sea todas las partes del robot tienen que estar dentro de la pista si me entienden ahí eso ahora sí ok ahora sí chicos ¿listo? a la cuenta de ustedes entonces si duro tres dos uno go va muy bien wow ese también es tipo o atrasio parece una ranita también el robot hay una una alrededor interesante los sensores están ubicados muy atrás ¿no? sí porque el centro que es el cuadrito naranja es donde están los sensores claro entonces espero por reglamento vale sí sí lo que no puede salirse del todo ¿no? ahí es donde está a veces la estrategia de la pista recordemos que los eventos presenciales son pistas elevadas o sea que es un evento presencial no les funciona y aquí tiene este problema mira que no no se devuelve el todo ahí va a estar interesante para que vaya por esos tres del centro no va a estar complicado porque no lo veo que está yendo lo suficiente al centro para como poder tomarlos ¡uy! por no hablo casi lo saca los tres bueno ahí va creo que en otra vuelta de estas de pronto si saca ese que queda ya va 90 puntos mientras que no se salga es una muy buena estrategia realmente sí interesante son estrategias ¿no? es programación ahí es un paso lento pero seguro claro que me preocupa ese paso de la mitad porque no sé hasta qué punto ¡uy! ¡no! ¿vio? ¿vio? ¡ah! ahí le va a tocar dar otra vuelta a toda la pista para ver si de pronto sí confirma qué tiempo nos queda muchachos nos queda en 15 segundos perfecto aquí vamos a ver la primera pista elevada del día entonces vamos a ver si eso es una ventaja no es una ventaja recordemos que igual tiene que estar censando la línea del centro eso es algo que se hizo muy claro con los equipos entonces me corres el robot un poquito para atrás no puede estar nada el robot puede estar por fuera tíralo un poquito para yo sí alcanzo a ver sí sí muy bien le quedan cinco vasitos le quedan cuatro se ve se ve que la línea del centro la detecta bien también está ahí uy 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 no pero por qué ese no puede ser me muestran por favor el robot de ahí no sale correcto el robot no sale de ahí me confirman si el robot se ha quedado atascado puedes enfocar el nombre del robot si por favor bien sí muy bien venía haciendo una muy buena cuántos vasitos quedaron adentro porque hubo uno que quedó allá con línea cierto sí quedaron uno dos tres adentro 70 puntos venía haciendo una muy buena actuación excelente iba excelente iba excelente venía muy rápido una pena entonces vamos con el robot airship si así es airship si quieren lo que pueden hacer es nada más acercan el robot a la cámara nada más enseñen de que es el nombre y lo ya lo pueden volver a poner así para para que no batallen tanto en mover las cámaras toda esta parte ¿verdad? así que pues bueno por favor si nos pueden hacer el favor de ir poniendo todos los vasitos otra vez para lo que viene siendo la siguiente ronda del robot airship del mismo equipo de nova robot chicos los dejo ustedes para que vayan haciendo esta parte un momentico me retiro ya vuelvo listo gracias ok ahí estamos viendo que hay todo un equipo de personas trabajando un verdadero equipo todo el club todo el club de robot ok perfecto el robot airship muy bien ahí y el robot se me lo movieron así nada más me lo enseñaron para la foto ¿tienen algo ahí abajo en el suelo por si el robot se cae para que no se dañe porque eso quiero que químelo eso es una mochila si si lo tenemos ok para evitar que se dañe en caso de una caída justamente en los en las secciones longitudinales de la pista ok ok haz tu conteo por favor uno dos tres vamos 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 muy bien ya llevo ya llevas siete si no si no mal estoy ahí nada más tenemos quedaron exactamente los de cada una de las esquinas ya tenemos ocho vasitos le quedan dos vamos le queda uno uno más uno más ok si vemos como estaba detectando tiempo bien vimos como detectaba las líneas las líneas del medio y todo eso este Anibal ¿qué tiempo tienes? yo tengo que tardó 41 segundos o sea que le están sobrando 79 segundos que serían 79 puntos adicionales ok serían 179 muy bien muy bien muchas felicidades bueno eso ya tenemos el primer equipo que logró sacar todos los vasitos del cuadro así que pues bueno muchas felicidades y pues bueno hay que seguir viendo y esperar que todos los demás equipos también lo hagan este seguimos ahora con el robot de Space de Nova Robot por favor ahí por favor si nada más nos vuelven a mostrar el robot ¿cuál equipo seguimos porfa? ¿cuál equipo seguimos porfa? con el robot Space Space con Space ¿se lo llevaron? sí creo que le ponen la pila como que las tienen cargando y creo que al momento de que nos enseñen el robot se llevan la pila la conectan arriba y lo llevan bueno eso es lo que pasa ¿sí verdad? es así como como estoy diciendo sí sí ok sí sí no hay problema ok a su conteo uno dos tres ok ahí vemos cómo va el robot ahí sacando de poquito en poquito ya lleva tres vasitos fuera ahí va quedan cuatro ahí va quedan tres otra vez otra vez los de las esquinas están quedando eso bueno muchachos esos son el dolor de cabeza yo estoy viendo que ese es como el dolorcito de cabeza de estos robots ¿no? siempre son los que al final que están quedando y ahí están dando pero tienen esas dificultades ¿no? entonces quedaron ¿cuántos quedaron? dos dos 80 puntos 80 puntos ok y ya tenemos al primer clasificado a la segunda ronda que es Técnicamente ¿no? sí sí porque van ocho está primero y clasifican los diez primeros o sea los siete más lentos quedan eliminados lamentablemente así que tenemos al primer clasificado correcto exactamente bueno ahora vamos a seguir con el robot de Swift por favor ahí no me apague en la cámara ok es el robot Swift ok es que ahí lo que lo que hacen en es agarren el robot le ponen lo que es la pila para que no se les descargue entonces ahí son las técnicas para que siempre tengan la pila bien cargada va muy bien listo uno dos dos tres tres y lo dejó ahí lo dejó ahí en la puntica no nada más un golpecito ya lo saca muy bien quedan cuatro quedan tres quedan tres quedan dos quedan tantos la punta superior derecha está adentro sí oh no se quedó ahí en un loop infinito a ver ahí vuelve bien esos esos loops que tiene ahí ese ese fue el primero que iba a sacar y ese le está haciendo mucha que cerquita queda uno queda uno que tiempo tenemos no lo tomaron no ya para me muestras por favor el de la punta porque para nosotros estaba adentro me muestras el de la punta de arriba por favor no me lo muestras no lo toquen no lo toquen simplemente la cámara porfa porque es que nosotros de aquí pareciera que estuviera adentro pero pronto es una no apaguen cámara chicos chicos vamos a revisar el bar se nos desconectó la cámara se nos desconectó la cámara ya la estamos volviendo entonces en este caso nos toca mirar bar sí miramos bar por favor Antonio sí pero ok que se vea que haya salido en la competencia ok dame un segundito bueno mientras tanto les recordamos a todos nuestros patrocinadores damos agradecimientos a Pygmalion Pygmalion Tech es patrocinador de RoboJump al igual que que nuestros amigos de Electro Equipos Electro Equipos siempre presente para todas sus necesidades Electro Equipos también organiza la WRO la World Robotics Olympia entonces me y me dices también para el tiempo ¿no? si sobró el tiempo entonces en este momento vamos a darles un momento siguen ustedes jueces me retiro y siguen ustedes para que den solución recordemos que se está revisando el bar para comprobar la actuación del robot Swift ahí ya voy a enviar unas capturas de pantalla este animal por favor para que me las me las cheques si, si como no se ve espera a ver en la primera imagen está encima y en la segunda si está abajo porque se ve la en la primera imagen está adentro si y en la segunda imagen sí, está afuera está afuera sí excelencia sí, sí, está afuera sí, sí, sí listo sí, sí está afuera sí está afuera hay otra imagen también que yo la vi muy rápido al pasar cuando levantan la cámara fue muy rápido pero me pareció ver el vaso apoyado sobre la mesa de abajo lo que quiere decir afuera pero fue todo muy rápido fue todo así sí listo mucho cuidado que sea que sea esto para los otros equipos cuando nosotros les pedimos por favor no apaguen cámara porque nos demoramos más en deliberar simplemente con la cámara prendida nos muestran y ya la verdad nos desconectó no la apagamos listo pero igual como se desconectó nos toca hacer otro proceso listo entonces el tiempo Antonio tú tenías un tiempo ¿qué tiempo sobró? es es 1.15 entonces este serían 45 segundos que sobran serían 145 listo perfecto muchísimas gracias Toño listo ¿qué equipo nos falta ahí? ah nos falta uno todavía ¿no? sí Nautabot recordemos que Swift también ya se clasificó la segunda ronda con este tiempo podríamos decir que aquel equipo que haga ronda completa clasifica prácticamente sí 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 porque superando los 90 ya estaría dentro de los 10 o al menos en el décimo puesto listo gracias sí Nautabot perfecto listo chicos a la cuenta pongan la batería para que empiecen qué suerte que se inventó lo del bar ¿no? que muchas veces suele ser muy polémico en el pútbol pero bueno acá nos está ayudando muchísimo y es y es un proceso para tratar de hacerlo más transparente posible ¿no? una cosita esperense estamos poniéndole la batería pero era para decirles que el live en el live no se está viendo lo que está pasando no ya vamos a mirar de hecho creo que si mal no recuerdo la tecnología del bar comenzó en el fútbol americano puede ser ¿no? creo allá allá se utiliza pero tiene una modalidad diferente que usted reclama tiene hasta cierto tipo de reclamos que puede hacer cierta cantidad sí y dependiendo de esa cantidad ya te te dejan también en los deportes por ejemplo en el taekwondo también se implementa a lo mejor no como bar pero también se representa una parte de repetición en la cual cada en este caso cada coach puede pedir la repetición y ese para un punto favor apunten con uno dos tres va más despacio que los anteriores otra estrategia está utilizando parece sí va más tranquilo va más tranquilo pero va más seguro si vemos ah bueno ajá dos por uno dos 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 por uno sí lo tomo cualquier día con tal de que caiga va muy bien va lento es que ese es es el muchas veces pensamos que en tema rápido Rod qué pena venía muy seguro qué lastimado venía súper bien quedan cuatro vasitos ¿no? 60 puntos ya y sin nada que hacer 60 puntos una lástima porque de verdad iba muy bien el robot bueno perfecto ¿quién sigue Toño? sigue el equipo de PoliRobots el robot Infinity el robot Infinity que es el el super robot ¿no? el super robot exactamente ¿ok? ¿a tu conteo? Santer su conteo listo uno dos tres muy rápido va este sacamos todo recordemos que muchas veces la velocidad no es lo lo que determina si es bueno o no bueno vamos a ver ahorita tenemos que ver algo ahí está cruzando la línea déjalo déjalo sí Es que sí la detecta, sino que al parecer es... Ahí está, ahí está, sí, sí, está correcto. Sí la detecta, listo. Vale, entonces me dan por favor el tiempo. 30 segundos yo tengo. Tal cual, tal cual. 30, o sea que tenemos 190 puntos, ¿no? Exactamente, 90. Muy bien, entonces ahora va la Furiosa. La Furiosa. El equipo Skynet, el robot Skynet. El robot Skynet. Vamos a ver si lo puedes superar a Superbot. Ahí entre la misma comida. Eso muy bien. Le recordamos que el récord está en 15 segundos, ¿no? Ok, ¿a su conteo? A su conteo. Creo que está en menos, en 12, ¿no? En México lo pusieron en 12, algo así. ¿Tu conteo? Uno, dos, tres. No va tan rápido, pero también va muy bien. Ahí detectó la línea. Ahí detectó bien, sí, sí. 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 Se volvió. Se volvió. Ahí está adentro. Ya, siento. Está. Bien. Bueno. Aníbal, ¿cuánto tienes? Yo tengo que lo hizo en 28 segundos. Exactamente, en 28.54 segundos. Sí, 28.53. O sea que 192, ¿no? Sí. Así es. Sí, sí. Le ganó al hermanito. La Furiosa le ha ganado a Superbot. Por dos segundos. Por dos segundos, sí. Bueno, vamos ahora con Tecno Mayor, el robot Cubbot, por favor. Va Tecno Mayor, luego Villano y terminamos con los tres de B y T. ¿Esta posición? Es que no vemos si es que poner toda la pista para todos ver, porque es que si no, no vemos dónde está posicionado el robot. Así es, así está bien. Listo, a la cuenta de ustedes, chicos. Uno, dos, tres. Creo que ahí inclusive, bueno, ya empezó. Chicos, mucho cuidado con la alineación de los vasitos. Igual ahí, eso le va a jugar en contra, porque los tenía muy sobre la línea, creo yo. Ahí va bien. Bueno, ya tienen los 10 puntos garantizados. Este, hay que acabar. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, casi! Sacó cuatro. Sacó cuatro. ¿Hubiese sido récord si se acaban los cinco juntos? Yo creo que yo, no, o sea, es que en México creo que sacó los seis del centro, uno juntos, ¿cierto? De pronto, sí. ¿Dónde te escucha, Antonio? Tenía los sensores abiertos, entonces ya nada más pasó exactamente por alineado en medio, y ¡fum! Los seis los recogió. Porque si detectaba la línea, pues sí, tenía los sensores, no aquí en el centro, sino aquí. Entonces, cuando era así a lo largo, se la pasaba por eso. Y ese fue el que después, en la ronda final, se fue para atrás. Y tuve ese problemita. Eso fue increíble. Fue porque te hizo como la sombra, ya ni me acuerdo qué fue lo que pasó. ¡Uy! Sí, bien. ¿Quedan dos? ¿Quedan dos? Ahí, porfa, en la camarita, no me la muevas tanto. La cámara, sí, la cámara, porfa, que nos hemos dado la pista a eso, gracias. Quedan 30 segundos. ¿Será que sí? Eso está complejo, vamos a ver. Yo, por la forma como veo, como está haciendo el recorrido, no creo que va a tomar esos dos de la mitad. Parece que está haciendo una especie de, como que de cuadrados. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, tiempo. Bueno, ¿80? 80. Muy bien, vamos con el robot. El robot villano. El robot villano del equipo villano. Veamos cómo les va. A ver, aquí tenemos... Uno, dos, tres. Eso empezaron, no esperaron a nadie, empezaron de una. Ya estamos en el... Chicos, te tengo una mala noticia. Cero puntos. Te voy a explicar por qué. Te voy a explicar por qué. Para su momento, para su momento. Para, 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 para. Te voy a explicar una mala noticia. Tú dijiste, uno, dos, tres, retiraste la mano. Y lo volviste a tocar. Listo. Por eso es que dijimos que siempre estén muy seguros de que cuando lo prenden, sale el robot. En el momento que sacaste la mano, en el momento que sacaste la mano, empezó el tiempo. Entonces, cuando la volviste a poner, para el tiempo. Entonces, desafortunadamente sería cero puntos. ¿Fueces, me corrigen? Sí, tal cual, es así. Como tú dices, ya lo tocó una vez que comenzó a correr el reloj. Así que, lamentablemente, quedan con cero. Sería NA. No, cero no. Sí, sería cero, exactamente. Muy bien, gracias. Bueno. Chicos, terminan ustedes con los de BIT. Voy a ver un temita de transmisión. Ok, está bien. Bueno, vamos ahora con el robot Scorpio del BIT, por favor. Ya vamos. Cuando nos toquen, inmediatamente quitamos el eco. Es de... Bueno, esperen, es de ahí. Ven, tenemos... Scorpio. Scorpio. Podrías, a ver... Yo lo estoy viendo mal. Sí, si te podrías acercar o girar... Sí, para poder verlo un poquito mejor. Por favor, o la cámara en horizontal. En horizontal. Así. No, a ver, este... Si quieres ponte enfrente... Espérame, yo me pongo entonces hacia el otro lado. Sí, por favor. Aquí. O me paro. Así, pero digamos... Bueno, sí regresa el celular como lo tenías en forma vertical. Si intentas colocar el celular así... Mira, así era... Es como... Yo tengo el celular como tú me estás mostrando en la cámara. Bueno, ¿tienes activada la parte de orientación para que se pueda girar la pantalla? Se sigue viendo igual, pero la tengo... Chicos, dejémosla como la tenían. Así, déjala así, Sara, para que no perdamos mucho tiempo y la hacemos así porque si no... Nos demoramos mucho ahí. Listo. Ok. Listo. ¿Quién lo...? Ok. Bueno, Sara, haz un punto. Uno, dos, tres. ¡Ay, ay! ¡Ah! ¡Vuelve a entrar! Bueno, ahí lo saca. Ahora sí. Esa es buena. Está usando un tipo de seguidor de mía. Sí. Tal cual. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué pasó? El vaso se quedó atascado con la hoja que le pusimos para tapar. ¡Ah! Ahí sale, ahí sale. Ahí siguió. Ahí sigue. Que eso ya son temas de... Lo mismo pasa, sí, es la hoja. Tenemos que pegarle cinta abajo. Ahí está. Mucho cuidado porque eso ya es... Sí, en las etapas definitorias puede llegar a costarles un podio. Sí. Yo creo que aquí hay un problema grande y mira que el problema grande es que creo que se va a quedar esos dos adentro, ¿no? Sí, yo creo que ese va a ser el problema. Como nada más está siendo el puro circuito... ¿Externo? Externo. Falta hacer el interno. Es como dice Antonio, es un seguidor de líneas. Es así. Ah, qué lástima. Bueno, quedan treinta segundos. Quedan veinte segundos. Un minuto cuarenta segundos. Ahí vemos cómo está intentando, pero no alcanza las garras. Todavía le faltan a estar un poquito más grandes. Cinco segundos. Cuatro, tres, dos, uno. Tiempo. Ocho vasitos, ochenta puntos. Listo, gracias. Ok, perfecto. Vamos ahora con el robot Etnia, por favor. Sí, estamos organizando de nuevo los vasos. Ahora viene el campeón del mundo, ¿no? Este es el campeón. Así es. Muy bien, muy bien. Listo. Jami, tú das la cuenta. Uno, dos, tres. Sí, este no está actualmente en la línea negra, pero está un poquito atrás. Pero ese vasito sí está muy pegado en la línea en medio, entonces no sé si va a alcanzar a tocarlo. Había empezado muy rápido. Había empezado, creo que a los veinte segundos ya había sacado nueve vasos. Correcto. Correcto. Bueno, quedan cuarenta y cinco segundos. A ver si alcanza a sacar ese vasito. Que no creo. Yo creo que se quedó ahí. Sí, treinta segundos. Veinte segundos. Así. Vamos a estar dando vueltas, vueltas, vueltas. Híjole. Cinco segundos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Tiempo. Ok. Nueve vasitos, noventa puntos. Ok, perfecto. Noventa. Noventa. Bueno, vamos con el último, ¿no? Para hacer la ronda. Sí. Por favor. Bueno, les aclaramos a los equipos porque ahorita van a ver, recuerden que pasan, son los diez mejores. Si hay algún empate, por ejemplo, ahorita van a ver que hay varios empates en el quinto lugar, pero entonces ese es, por ejemplo, quinto, sexto y séptimo, porque son tres empates en el quinto lugar. Luego sigue en octavo, tenemos tres empates también. Entonces, si pasa, recuerden que son los diez mejores, o sea, eso está programado para todos los que salgan en verdecito ahorita que lo van a ver, son los que pasaron. ¿Listo? Para que estén tranquilos, que nosotros, eso está todo coordinado. Estamos listos. ¿Tú cuentas? Entonces, ahora cuento a ustedes, chicos. Un momento, un momento, un momento, un momento. Me muestras la cámara, creo que el robot está una parte de afuera. Epa, ahí sí. Uno. Uno, dos, tres. Está interesante ese robot. Se me hace... Muy diferente. Muy diferente la... Tiene un sensor ultrasonico en la parte de arriba. Pero está detectando bien las líneas, o sea que... Vamos a ver. Uy, de pronto, pues... A veces el problema de eso es que se puede encajar, ¿no? Si se encaja ahí. ¡Ay! ¡Qué suerte! Lo sacó. Cuatro. Si saca dos más, por los números que tengo, clasifica la segunda ronda. Así. Que saque todos, de preferencia. Sí. 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 De tiempo, ¿cómo vamos? Quedan 28 segundos. Ok, ya mero. Ahí. El último. Lo último. Ok. Por ahí lo sacó. Cinco. Cuatro. Cuatro. Dos. Uno. Tiempo. Tiempo. Noventa puntos. Noventa puntos. Porque ese último no lo alcanzó a sacar, ¿cierto? No, no. No, no, no. Ya había terminado el tiempo cuando sacó el último. Así que son noventa. Así es. Entonces, habiendo dicho eso, entonces en este momento vamos a poner la posición. Y, bueno, les dejo saber algo. Creo que vamos a tener uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez exactamente clasificados. Tenemos unos empates ahí en unas posiciones. Y se las vamos a mostrar. Entonces, en este momento, déjame un momento. Yo les presento. Ya les estoy compartiendo. Ah, ya la estás compartiendo tú. ¿Listo? Entonces, en este momento tenemos en, bueno, tenemos once clasificados. Casualmente. Once. Porque hay un triple empate ahí en noveno, décimo y el onceado lugar. Porque como están en el noveno, entonces se va. Entonces, están con ochenta puntos. Clasifican B.I.T. Scorpio, Tecnomayor y Nova Robot Space. ¿Listo? Con noventa puntos clasifican Metal Monkey, Etnia, Robot Cui, Café Bot. Uy, cuatro, un empate ahí cuádruple en el quinto lugar. Cuarto lugar, clasifica Swift de Nova Robot. En el tercer lugar, Airship de Nova Robot. Y primero y segundo lugar, van liderando Robin de Skynet y Polirobots Infinity. ¿Listo? Entonces, chicos, ahí los dejo. Muchísimas gracias, Antonio. Ustedes quedan ahí con los mejores jueces del mundo. Y ellos les terminan de hacer ya para esta segunda y tercera ronda. Vamos a volver a ponerlo en el orden alfabético para que salgan en el mismo orden. Entonces, van a salir Café Bot, People Bot Robotics, Nova Robot Airship, Nova Robot Swift, Nova Robot Space, Polirobots, Skynet, Cubot, Scorpio, Etna y Metal Monkey. A todos los demás que nos clasificaron, les damos las gracias, les agradecemos. Muchísimas gracias por ser parte de este evento. Hay que seguir mejorando, hay que seguir practicando para que la próxima nos vaya mucho mejor. Entonces, ya ustedes jueces organizan, entonces ya ustedes dirán. Ok, bueno, vamos. Ahí está, ahí está el profe Javier. Estoy teniendo, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Estoy teniendo unos problemas. Se me congeló la pantalla. Seguramente, claro, me escuchan bien, pero yo no logro ver absolutamente nada. Ahí está, ahí está, ahora sí. Ok, ahorita vamos a tener lo que voy a hacer de esta segunda ronda. Y aquí tengo lo que viene a ser la posición, y en este caso la posición va a ser... Javier, Javier, me grabe acá. ¿Mande? No, no, tranquilo, tranquilo. Va a ser en la posición del lado derecho, voltando hacia afuera. De lado derecho, voltando hacia afuera, por favor. Recordemos que en esta ronda... Recordemos que en esta ronda participan 11 robots y clasifican los 5 mejores a la ronda final. Córrese ahí, Pablo. Ok. ¿Listo, profe? Así es la posición, perdón. Sí, así es. De lado derecho, voltando hacia afuera, por favor. Listo, ok, así. ¿Cierto? Ok, a su conteo. Listo. Uno, dos, tres. Ahí vemos cómo empieza. Ya empieza a ir sacando los vasitos. Ok, muy bien. Quedan tres. Uno. Veintitrés segundos. ¿Esa es la escrita? Si puedes subir un poco la cámara. Ahí está, ahí está. Ahora sí, gracias. Ok. Paso a la isla. Tiempo. Muy bien. Bien. Yo tengo que lo hizo en 37 segundos. Sí, así es. Se le sobran 23, 83, perdón. Sí. 83 segundos. Serían 183 puntos. Así es. Sí, yo tengo... Muchas felicidades. Yo te dije, 23, sí, digamos. Es que lo dividimos en 60 para hacer las operaciones más rápido, ¿verdad? Pero bueno, ahora vamos a seguir con el equipo de MapleBots Robotics. El robot... Robocuy, por favor. De MapleBots. Ok, aquí los tenemos. Ok, ¿ustedes listos? Sí. A su conteo, por favor. Tres, dos, uno, go. Ah, ahí lo largo. Había quedado enganchado. Sí, es lo que dije. Se me había hecho un poquito raro de que lo tenía ahí entre... La parte de afuera y la parte de adentro. Pero bueno, va muy bien sacando... Sacando todo. Le quedan ahí esos dos. Ya lo dejó acomodadito. Ya no lo dejó el tan en la mitad. Y es... ¿Quién sabe? Y... Uno. Ok. Ok. Falta uno y va un minuto. Entonces, tiene oportunidades todavía. Híjole. Lo pasó para el otro lado. Bueno, ahorita en la siguiente... En la siguiente media vuelta, ahí lo debe sacar. Ahí vienen las buenas vibras para todo lo que es este robot de MapleBots de Robotics Colombia. A ver, ahí vamos a ver cómo le va. Y... Ahora, ahora... Ahí está, ahí está, ahí está. Tiempo. Muy bien. Muy bien. Yo obtengo que lo hizo en un minuto veintinueve segundos. Así es, un minuto veintinueve segundos. Por lo tanto, tendría... Le sobró treinta y un segundos. Así que tendría ciento treinta y un puntos. Ciento treinta y uno. Muy bien. Hasta ahorita vamos cómo han mejorado los primeros dos equipos, los dos robots, su puntaje de la primera ronda. Así que, bueno, vamos con el siguiente equipo, el cual es el del equipo Nova Robot, el robot Airship. Sí, por favor. Airship había tenido una muy buena primera ronda, había hecho ciento setenta y nueve. Había quedado tercero. Vamos a ver ahora si puede repetir la actuación de hace media hora atrás. Sí. Veamos cómo le va. A ver, el... El robot, me lo muestran, por favor. Airship. Ok, muy bien. Gracias. Del lado derecho. Sí, hacia afuera. Ok. A su conteo. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Ok, veamos cómo va sacando todos los vasitos. Y cómo, ahí vimos cómo uno se cayó solo por el golpecito. Es lo bueno de las pistas elevadas. A veces, a veces cuando ruedan, se salen. Ahí quedan esos dos pendientes. Y se nos cayó uno. Se cayó. Bueno. Son noventa puntos. Noventa puntos. Noventa puntos. Iba rápido. Iba muy rápido. Y se me hizo que iba más rápido que la ronda pasada. A lo mejor algo de eso habrá pasado. Vamos ahora con el robot Swift. Por favor, robot Swift. Ok, vamos a ver. Ahí, por favor. A ver. Andale muy bien. Perfecto. Gracias. Sí, sí. Sí. ¿A su conteo? Uno, dos, tres. Sí, 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 sí. Ok. Ahí vemos cómo este va más despacito. Y es una pequeña tipo de curva. O sea, no va completamente recto. Ahí está. Ahí sacó ese. Ahí va por el otro. Quedan cinco, ¿verdad? Sí, sí. Cinco vasos. Ok. Vamos a ver. Uy, ese. Casi. Ah, ahí está. Bien. Quedan cuatro. Cuatro pendientes. Van 40 segundos. Ah. Que no se nos quede. Que se nos salga de ahí. Que se nos salga de esa esquinita. Ah. Híjole. Qué pena. A ver. Ahí está. Muy bien. Ahora sí. Ahí se viene. Muy bien. Uno menos. Van tres. Bueno, quedan tres. Y va. Muy bien. Queda uno. Ahí está. Vamos a ver si en esa lo saca. Y. Ahí, 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 ahí. Se nos giró un poquito de más. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver la que sigue. Así. Sí, ya parece de puras vueltas. Sí. Y que se nos salga de esa esquinita. Ahí, ahí, ahí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Bien. Muy bien. Bueno. Uno treinta y cuatro tengo. O sea, sobraron veintiséis segundos. Correcto. Al menos. Ah, ok. Sí, así es. Yo también tengo uno treinta y cuatro. Así que, pues, bueno. Este, ciento veintiséis puntos. Sí, así es. Ciento veintiséis puntos. Este. Y, bueno, vamos a pasar con el siguiente equipo de Nova Robot, el Robot Space. Por favor, Robot Space del equipo Nova Robot. Y, en eso, ya para que se vaya preparando los siguientes equipos que van a ser Poli Robots y Robin. Son los que siguen después del robot Space. Por favor. Ok. Ahí tenemos el robot. Esperen, esperen, esperen. Queremos ver si es Space. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Pueden acomodar los vasitos del centro. Sí. Quienes estén tocando la línea. Ahí está. Ahí está. Ok. Bien. Uno, dos, tres. Vamos, vamos. Deja. Ok, vemos. Ya saco dos. Esas esquinas han sido un poquito complicadas para estos robots. Ok. Muy bien. Como que esa, como que la programación hace que toquen uno, giren y los está devolviendo para el mismo lugar. Ahí, ahí, ahí. Ay, que la... Pero bueno, ahí vemos cómo los está tocando. Nada más les está dándole un toquecito. Ahí toca uno, lo saca muy bien. No sé si ves, por ejemplo. Ahí Aníbal hace el caminito que te digo, la tipo curvita. Ahí queda bien marcada. Sí, sí. Qué pena. Ah, y lo llegó a tocar. Lo llegó a tocar, pero no alcanzó. Ok, vemos ahora para el otro lado. Ok. Lo que sí vemos es que lee muy bien la línea del medio. Porque llega y ahí retrocede. Procede enseguida. No es como otros robots que por ahí... Dependiendo de la velocidad con la que vengan o lo que estén censando, bueno, por ahí la pasan de... Este no, este llega... Bueno, bueno, quedan cuatro vasitos y va uno cuarenta y cinco. Tal cual. Dos últimos diez segundos. Así que le apure un poquito porque si no se le van a quedar ahí arriba. Cinco segundos. Cuatro, tres, dos, dos, uno, tiempo. Bueno, quedan dos vasitos. Ocho vasitos, ochenta puntos. Ok, perfecto. Muchas gracias. Sí, muy bien. Muchas gracias a los equipos de Nova Robot. Vamos ahora con el equipo PoliRobots, el Robot Infinity, que es el SuperBot. El Robot SuperBot. Había hecho una muy buena primera ronda, había hecho ciento noventa puntos. Me había quedado segundo. Vamos a ver si puede mantener esa performance. Ok. ¿A su conteo? Claro. A su conteo. Uno, dos, tres. Ok, ahí vemos. De tres. Muy bien. Ok. Esos dos de arriba quedan y el de abajo no estoy muy seguro. El de abajo cuando terminen van a tener que... Movernos un poquito la cámara. Parece que está tocando un poquito la línea. Está, está en la línea. Está tocando la línea todavía. Sí, pero ahorita vemos. Pero todavía hay chance de que lo saque. Ah, ahí está. Ahora sí. Muy bien. Nos salvó de tener que revisar. Sí, ahí vamos por ese de la esquinita. Quedamos solo. Queda un minuto todavía. Un minuto para sacar uno. Así. El robot puede. Superbot. Ahí va. Y... Y... Estuvo ahí a los dos lados. A los costados. Bueno, ahí no tenemos al Superbot. En los últimos 40 segundos. Ahí está. Bien. ¿Qué tiempo tienes tú, Aníbal? Yo tengo que lo hizo en un minuto 30 segundos. Exactamente, uno 30 segundos. Exactamente, uno 30 segundos. Por lo tanto, su puntaje serían 130. 130. Muy bien. Un segundo más lento que el robot, el Robocui. Sí. Sí. Pero bueno, ahí vemos cómo está una buena competencia. Claro. Y por ahí en un segundo también se puede definir. Sí, exactamente. Se puede definir todo. Este, así que bueno, vamos ahora con el que en nuestra ronda pasada fue el que tuvo mayor puntaje. El robot Skynet, del equipo Robin. Hagamos al robot La Furiosa. Ok. La Furiosa, que es del mismo equipo. Ah, no, no, no. El que sigue, el que sigue. Claro. El que sigue, sí, sí. Skynet. Ok. ¿A su conteo? Uno, dos, tres. Ok. Ahí vemos a La Furiosa. De a cuatro, el Fatality. El Fatality ya tenemos todo. Tenemos, bueno, nada más nos quedan tres vasos dentro. Así que bueno, que le eche ganas y que lo saques así rapidito, para aprovechar el mejor tiempo. Ok, quedan dos. Muy bien. Quedan dos y todavía tiene mucho tiempo por delante. Queda uno. Ahí va, ahí va, ahí va. Tiempo. Bueno. Bueno. Yo tengo que lo hizo en 44 segundos. Están sobrando 76. Sí, así es. Yo también tengo que es 44. Están sobrando 76. Exactamente. Serían 176 puntos. Muy bien. Y con eso se ubica en la segunda posición, justo por detrás del equipo de Café Bot, que ahorita es el que está con este primer lugar. Tal cual. Así que ahora vamos con el equipo Tecno Mayor, por favor. El robot Cubbot, por favor. Robot Cubbot del equipo Tecno Mayor. Tecno Mayor. Esta posición, ¿no? Ahí está. Sí, así es. ¿Y se la cuenta? Sí. A su conteo. Uno. Dos. Tres. Ok. Ya sacó tres. Ahí va. Por el cuarto. Muy bien. Y ese. Nada más no tocó. Ah, el alto. Ese parecería que está arriba de la línea todavía. Pero bueno, todavía tiene tiempo para sacarlo. Sí, ahorita. Muy bien. Ahí está. Ahí va para esa zona. Seguramente ahora lo va a sacar. Es que es a lo mejor la estrategia que toma cada uno. Digamos, no sé si has visto que los robots no van derechos. Lo que hacen es hacer una tipo pequeña curva. Claro. Sí, para abarcar más espacio. Ahí está. Muy bien. Quedan tres adentro. Tres adentro y 50 segundos. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Ay, qué lástima! Dejó. Dejó uno dentro todavía. Y ese parecería que está adentro y parecería que está afuera. Pero bueno, ahora lo vamos a comprobar bien. Ahí va, ahí va, muy bien, muchas gracias. Así. Ocupamos que nos saques también el de arriba para... El de arriba y el de en medio. Te quedan 10 segundos al robot. Y ocho segundos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, siete. Bueno, quedaron dos. Quedaron dos vasitos. Entonces serían... 80 puntos. 80 puntos, exactamente. Había hecho 80 también en la primera ronda. Sí, así es. Y ahorita estamos viendo un pequeño ejemplo. Que todo el robot que esté acabando la ronda. Está clasificando la siguiente ronda. Sí, así es. Así es. Ok. Y bueno, con eso vámonos a los siguientes equipos. Que son del equipo Beat. Vamos a empezar primero con el robot Scorpio. Robot Scorpio. ¿Me das un minutito? Un minutito que ya estoy. Sí. Ya vuelvo. Sí, pues mientras... Este... Que se vayan... Que vayan prendiendo la cámara. Que vayan acomodando... O sea, esperamos. Sí. Vamos a irlo poniendo en posición. Por favor. Ok, bueno. Entonces, hasta ahorita hemos podido ver... Este... Ya para finalizar esta casi... Esta segunda ronda. Ya un poquito más rápido. Que hemos visto que todos los robots... Los que han terminado la ronda han sacado todos los 10 vasitos. Están clasificados para la tercera y la última ronda. Pero en este caso, todavía nos quedan tres robots. El robot Scorpio. El robot Etnia. Y el robot Metal Monkey. Y bueno, ahorita vamos a ver cómo les va a cada uno de ellos. Para ver si van a pasar o en cómo van a quedar estos puntajes. Así que... Este... Pues bueno, no queda... No queda más de otra que desearle el mayor de los éxitos a cada uno de ustedes. Y bueno, pues vamos a esperar ahorita a nuestro siguiente juez. Ya tenemos aquí al robot Scorpio. Que está acomodado, listo, puesto y dispuesto. Para tirar y sacar todos los vasitos que están ahí. Ahí dentro de la pista. Así que... Este... Bueno, ya estamos acá nuevamente. Disculpen la demora. Ok, perfecto. No, no hay problema. A su conteo, por favor. Listo. Pablo, tú conteo. Una, dos, tres. ¡Wow! Muy bien. Muy bien. Quedan cuatro dentro. ¡Ay! Bueno, ahora lo saca, ahora lo saca. Ahora saca dos juntos, seguramente. ¡Ah! Ok. Ahí sale, 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 sale. Ahí salió. Muy bien. Muy bien. Queda uno. ¡Ah! 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 No me los metas, no me los metas. No me metas los dos éxitos que tiene ese ahí. Vamos a ver si ese le alcanza a tocar. Vamos a la vuelta siguiente. Vamos a la vuelta siguiente. Así, vamos a la vuelta porque si lo veo un poquito separadito de la línea. Está como muy separado de la línea. Vamos a ver si lo llega a detectar, si se corre un poquito para adentro. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver, a ver. ¡Ah! ¡Qué lástima! A ver. A ver ahora. No. No. Se quedó justo, justo en la línea. Ahí se quedó el robot. Vamos a ver. Vamos a ver si en la siguiente vuelta llega a tocarlo, empujarlo un poquito. Para ver. Qué pena. Había empezado muy rápido. Qué lástima. Y justo en la práctica lo había sacado. Sí. Así es. Sí. En la práctica, cuando la cámara está apagada, todos los robots suelen pasar. Andan mejor. Sí. Y de hecho iba a sacar los seis. Iba a sacar los seis. Y ese fue el que se le quedó. Yo también tenía uno que practicaba un bumper. Practicaba y no era de los mejores. Y se nos salió. Qué lástima. Qué lástima. Qué lástima. Noventa. Les decía que yo también tenía un bumper, lo sigo teniendo todavía. Y cuando practicaba acá en mi casa no era de los mejores. Pero hacía una performance muy buena. Y después cuando se prendía la cámara en el momento del torneo, sacaba dos y se caía. Sí, así es. Me pasa a todos. Es que yo creo que viene a ser mucho esa parte de que nosotros le echamos muchas ganas y al robot, yo creo que cuando lo ven más personas que no somos nosotros mismos, como que les da pena. Y se ponen penosos y ya nada más, pues ya dicen, no, pues ya no quiero funcionar correctamente. No para confirmar, ¿cierto que sigue etnia? Sí, por favor. Sí, es el cierto robot es etnia. Listo. Estamos listos. Ok. A su conteo. De nuevo, por favor. Uno, dos, tres. Ok. Este sí me sacó la mayoría. Ahí me lo dejó, me dejó uno, pero bueno, a ver si ahorita en la sacada, en la corrida lo saca, a ver. Vamos a ver, tiene muy buen tiempo. Sí, y viene derechito para sacar los dos juntos. Sí. Listo. Muy bien. Muy bien. Yo tengo que lo hizo en 22 segundos. ¿Tú, Antonio? Sí, yo también tengo en 22 segundos. Bueno, sobraron 38. Perdón, 38 más 60, 98. Serían 198. Y con esto se estaría colocando en la primera posición de la tabla. Y así, justamente, este robot, el robot etnia, pues fue el campeón, el campeón mundial en el Roboyam All Stars. Así que, bueno, este, pues, está declarando que es un campeón. Pero bueno, vamos con el siguiente equipo, que es el equipo Metal Monkey. Listo. A la cuenta tuya, Pablo. Ya. Uno, dos, tres. Ese robot es el que me gusta mucho, la parte interesante del sensor ultrasonico de arriba. Sí, tal cual. Ahí está. Porque creo que cuando lo está detectando se está yendo solamente derecho. No sé si alcanzaste a ver como que esa pequeña parte de la programación. Ah, claro. Lo lleva derecho hacia el vasito que detecta. Sí. 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 A ver, van 55 segundos. Quedan dos. Ok, esos, esos dos están, híjole. Están en una posición complicada porque el robot intenta siempre cerquita de las líneas. Estos dos vasos quedaron sobre la parte central. Vamos a ver si en algún giro ahora lo detesta. Pero parece que no, 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 no lo está viendo hasta el momento. A ver, ahora, 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 ahí sí. Ok, vamos, vamos, vamos. Vamos, equipo. Así. Ahí va, ahí va. Muy bien. Muy bien. Falta uno, vamos. Diez segundos. Muy bien. Muy bien. Bueno. Yo tengo que le sobraron siete segundos. Sí, así es. Serían ciento siete, ciento siete puntos. Pero, lástimamente. A ver, vamos a ponerlos aquí. Y, lástimamente, no es suficiente para, para acomodarse en la siguiente ronda. Voy a compartir la pantalla donde tengo aquí todos los puntajes para que los podamos ver. Este, aquí, bueno, ¿sí se alcanza a ver, Aníbal? Sí, sí. Ok, bueno. Aquí tenemos lo que vienen a ser los equipos. Tenemos ahorita, en quinto puesto, el PoliRobot, el Robot Infinity. Tenemos también, aquí, después, al Robot de MapleBot, el de Robotics, el Robocui. En tercer lugar, tenemos al Robin de Skynet. Segundo, tenemos al Café Bot. Y, en primer lugar, tenemos hasta ahorita el VIT, Etnia. Así que, bueno, vamos por esta última ronda. Aníbal, antes de pasar a nuestra última ronda, ¿te gustaría dar algunas palabras de aliento? ¿De aliento? Sí, bueno, sobre todo, más que nada, a los equipos que ya quedaron eliminados del torneo. Que, bueno, lo principal, como digo siempre, es divertirnos, participar, divertirnos, aprender cosas nuevas. Fíjense que los robots no usan siempre la misma estrategia. Hay diferentes estrategias, diferentes... Lo importante es eso, compartir el momento, aprender, poder divertirnos sanamente. Después, el resultado es algo estadístico. El robot, en cualquier momento, puede fallar. Fíjense que tenemos un ejemplo de eso. El robot Etnia, que ganó el Mundial el año pasado, en la primera ronda hizo 90 puntos. Y estuvo cerquita de quedar eliminado. Y, sin embargo, el año pasado llegó a ser campeón mundial. Así que, bueno, eso demuestra que los robots también fallan en algún momento. Y, bueno, lo principal es divertirnos, aprender. Y, si no fue ahora, será la próxima. Y, bueno, a seguir intentando y a seguir desarrollando y a seguir trabajando en esto que tanto nos gusta que es la robótica. Exactamente. Bueno, pues, también, igualmente, no se desanimen para estos equipos. Y, en este caso, no es nada más para los equipos que acaban de salir en esta segunda ronda. Sino es, en general, para todos los equipos que hayan, a lo mejor no pasen de la primera ronda. A veces, siempre pueden pasar estas cosas de que, híjole, pues, batallé en algo. Pero, así como te dijo Aníbal, a veces les va bien en esta vez. Y, a lo mejor, en la siguiente categoría, en la siguiente competencia, ya les va mucho mejor. Así que, pues, bueno, vamos así con esto. Pues, a seguir con la siguiente ronda. Ya es la última ronda. Ahora sí, la final. La final. Ponemos la final. El orden va a ser el siguiente. El orden va a ser alfabético. Vamos primero a ir con el robot de Café Bot. Por favor, para que se vaya preparando. Después vamos a ir con el robot de Maple Bot Robotics. Después vamos a ir con el robot de Poli Robots Infinity. Vamos a ir con el robot Robin. Y, al final, vamos a irnos con el robot Ethnia. Muy bien. Ok. Así que, bueno, vamos a ir empezando con el robot de Café Bot. Para decirles lo que viene a ser la primera posición, la posición en este caso. El Café Bot. Que había hecho una primera ronda de 90 puntos. Y una segunda ronda. Muy buena. Muy buena. De 183. Un poquito más del doble. Así que, bueno, fue mejorando. Vamos a ver ahora en la ronda final. A ver si sigue mejorando o mantiene el nivel, por lo menos. Sí, exactamente. Y, bueno, esta tercera ronda, la posición del robot va a ser del lado izquierdo. O sea, del lado contrario. Y también mirando hacia afuera. Sí, va a ser. Vamos a girar tal cualmente. Si lo teníamos, al principio, voltándose acá. Vamos ahora, que voltee para el otro lado. Sí, así que, bueno, Café Bot. Por fin, Javier. Javier, ¿estás por ahí? Ahí está, muy bien. Ok, muy bien. Ahí está. Un robot de Bukaramanga. Bukaramanga. Excelente. Listo. Dale, dale, me haga sombra. Dale, me haga sombra, ¿listo? ¿Listo? ¿Dicele bien? Sí, a su conteo. Listo. Uno, dos, tres. Ok, muy bien. Se nos llegó a salir, lamentablemente, pero ya va a volver. Ya lo va a ver, seguramente, y lo va a ir a corregir. Quedan tres vasitos. Híjole. Ahí, ahí, casi. Ok, tenemos esos tres vasitos que están ahí. Ahí está. Ok, ese, si ese de la esquina todavía sigue. Ahí, lástimamente, ese de la esquina está en una posición muy difícil. Sí, muy difícil, el de la esquina derecha. De la esquina izquierda se ve claramente que no salió por completo, pero queda la duda en el de la derecha. Ahí, profesor, a ver si nos ponemos un poquito la cámara por allá. Ya. Muy bien. Ok, bueno, este, vamos, Aníbal, te voy a mandar un mensajito por el de jueces. Nos vamos para checar algo. Joya. Yo tengo anotado todos los tiempos, así que ahí lo vamos a ver ahora. Vamos a revisar el bar. Sí. Exactamente, estamos en eso. Gracias. 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 Ok. Bueno. Ya quedó. Ok. Bueno. Ya quedó entonces esta níbal. Esa parte. Este… Bueno. Lo que estábamos checando en este caso del VAR era que se estaba adentro o fuera si estaba los abases que estaban en la parte de superior. Y sí, estaba adentro, entonces vamos a contar el tiempo, cuando ya estaban todos fuera, que fue de 1 minuto 10 segundos, por lo tanto serían 150 puntos. Sí, 150 puntos. Ok, muy bien, y nada más hay como aclaración para un mensaje que aquí nos mandaron, el sentido, sí, lo estamos considerando, sí, digamos, en este caso de las personas, digamos, de los participantes, y aquí se vio cómo, en la ronda pasada, el profesor Javier había empezado del lado derecho, tengo el video tal cualmente, y en este caso empezó ahora del otro lado, también volteando hacia afuera. Sí, así que, este, aquí lo estoy, estamos verificando eso también para que no haya ningún inconveniente de nada. Así que, pues, bueno, este, muchas gracias, profe, profe Javier de Café Bot. Vamos ahora con el, con, sí, lo estamos tomando en consideración con la ronda anterior, ya que nunca, nunca, digamos, nosotros no sabemos cuál es el frente de, en este caso, de los, de las pistas, y es, digamos, nosotros a lo mejor lo estamos tomando en cuenta que es el, nuestro frente para acá, pero a lo mejor ellos lo toman que es el frente del, en contra, ¿verdad? Así que, bueno, vamos con el siguiente robot, el cual viene a ser de Mepelbots Robotics, el Robocubi, por favor. Sí, de todas formas, hay que aclarar algo, como dijo Antonio, depende siempre de la perspectiva de cómo uno lo mire. De todas maneras, la pista es simétrica, entonces, el accionar del robot no habría diferencia porque es simétrica, es, depende cómo uno lo esté mirando. Entonces, nosotros acá lo vemos a la izquierda, apuntando hacia la izquierda en la pantalla, tal cual decía Antonio. Ok, este, entonces, bueno, vámonos con el equipo de Mepelbots, por favor. Ok. ¿Tienes el Robocubi? ¿Tiempo tengo? Espera un minuto, espera un minuto. Otra vez. Tres, dos, uno, go. Casi, ahí, muy bien. Ok. Bueno, le falta apenas uno, viene muy rápido. Sí, creo que ahora sí va a poder sacar esos, es todos, lo va a sacar muy bien. Es decir, lo veo que está en la zona, la zona de barrido que hace normalmente este robot. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Se lo brincó. Estaba al lado. Pena. Lo tuvo al lado. Tuvo al lado de esa parte. Bueno. Bueno, vamos a ver, en esta ocasión. A ver, a ver, a ver, a ver. Tiempo. Bien. ¿Cuánto tiempo tienes, Aníbal? Yo tengo, que lo hizo en un minuto, ocho segundos. Ok, sí, yo lo tengo, yo lo tengo, uno, diez. Pero vamos a, vamos a, vamos a apoyar al participante, en este caso se pone el que es uno, ocho. Bueno, el más rápido. Ajá. O sea que le sobró cincuenta y dos segundos. Sí. Sería cientos cincuenta y dos. Ciento cincuenta y dos. Dos segundos más rápido que Café Bot. O sea. Sí. Muy, muy interesante esta parte de la ronda. Así que, pues bueno, vamos. Se puede definir por muy poco. Exactamente. Vamos ahora con el equipo de PoliRobots. El Infinity, por favor. Superbot. Yo no, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no me salía la marita, yo no escucho. ¿Ya podemos contar? Sí, a su conteo. Uno. Uno. Dos. Tres. Ok, ahí vemos cómo va el robot, sacando todos los vacíos. y si está detectando la línea del medio hay para que vemos como saca todo todo lo que esté en su paso muy bien quedan tres vasitos pendientes de tiempo vamos muy bien eso no me está yendo para ese lado muy bien quedan dos vasitos esos dos vasos me faltan un vaso uno ese de la esquina tiempo bueno yo tengo que lo hizo en 49 segundos si así es 49 le sobraron 11 muy bien serían 171 y ahora está en primer lugar en primer lugar por favor el equipo de sky net por favor se puede ir acomodando y ya se aseguró el podio porque faltan dos rivales y está primero así que en el peor de los casos que daría terceros de este robot así que ya se aseguró un lugar en el podio me quedé sin audio o no no creo que creo que era yo el que se apagó el micrófono hay una disculpa ok bueno nos indican a su conteo por favor 1 ok tenemos cómo va sacando todo me están acomodando moviendo sacando ok bueno ahí muy rápido tiempo yo tengo 28 segundos o sea que lo hizo en 28 segundos yo también ahí hay que ahí el el robot se apagó se apagó en ese instante no sé si se apagó pero bueno cuando sacó el último vaso y bueno que sobraron 60 92 serían 192 verdad sí muy bien y con eso 192 para robin del equipo robin no si es y es bien este al vamos a ver este me perú quedaría el robot etnia robot de robin el seguro el podio aquí estamos ok a ver me pegó se levantando la mano tengo tengo una pregunta si el robot cuando se quiera al inicio se lo podrían de manera inclinada en qué digamos pero los robots lo estamos sacando en este caso todos están este horizontales cuando lo cuando lo están presionando presionando eso es algo que pasó el equipo de nova robot cuando los presionaban les presionaban más fuerte o algo así y hacían que se les inclinar un poquito el robot les valió pues este en este caso viene siendo como que parte de la acción de que del todo al presionarlo para no no incluyen incluir en el que presionas y lo vuelves a acomodar por eso nada más lo presionas y ya como salga listo perfecto gracias perfecto antes de que empiecen un saludo que pena yo me retiro un rato cuéntenme cómo van en qué ronda vamos muchachos estamos en la última en la última ronda hasta el momento en la última ronda todos los robots están arriba de o con 150 puntos o arriba de 150 lo que indica que bueno evidentemente son robots que son muy rápidos y muy eficientes y bueno hasta el momento está ganando el robot del equipo robin pero falta el robot etnia justamente quedó para lo último el campeón del mundo que es definir si robin gana o si gana etnia bueno mucha suerte a los equipos y bueno con toda listo bueno a la cuenta de cami uno dos tres dos tres dos dos tenemos Yo tengo que lo hizo en 23 segundos Sí, Aníbal, son 23 segundos pero dame un momentito porque si no me equivoco, creo que era el mismo lugar que la puso la ronda pasada y habíamos dicho que tenía que ser la contraria No, no es el mismo lugar, si puedes mirar la posición del salón es el lado contrario Sí, sí, bueno, es lo que voy a checar, denme un segundito Está bien Sí, por favor Bar Gracias por ver el video 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 Bueno, este, sí, ya lo checamos ahí en la parte del bar, y sí, digamos, sí a lo mejor es la misma posición de donde lo estás poniendo en la cámara, sí, sí es, pero en la ronda pasada hay dos hojas de máquina que están pegadas, yo creo que del lado derecho, entonces de un lado están pegadas, y es lo que cambió, digamos, en la ronda pasada estaban de un lado, y en esta ronda se ve cómo están del otro lado. O sea, yo fui la que cambié de posición, en la primera ronda estaba así, y en la segunda estuve así. Sí, 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 exactamente. Ok, perfecto. Entonces, eso nos da un tiempo, una ronda válida de cuánto, Antonio? Aníbal, ¿me puedes representar el tiempo que tenías tú? Sí, a mí me dio que lo hizo en 23 segundos, con lo cual le está sobrando 97 segundos, que suman a los 100, suman 197 puntos. Sí, así es, serían los 197 que tendría. Excelente, entonces, mientras que vamos consolidando los puntos, para que organizes ahí, ya tenemos primero, segundo y tercer lugar, ganadores, felicitaciones a todos, y para que nos compartas pantalla y nos digas entonces, Antonio. Ok, voy, espérame tantito, por favor, porque... A ver, dame un segundito, por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ... ... ... Gracias. Un momentico, Aníbal. Un momentico, que no han metido uno de los puntajes. Un segundo. Dale. Sí, ya está. ¿Hola? Dale, Aníbal. Ok. ¿Creen que empiece por el primer puesto o empiezo por el quinto? No, empezamos por el quinto. Bueno. En quinto lugar, entonces, con 150 puntos en la tercera ronda, finalizó el robot Café Bot de Bucaramanga, Colombia. Felicitaciones ahí al profe Javier y a los chicos de Café Bot. Muchas gracias, muchas gracias. Porque además, este hizo una muy buena actuación. En la primera ronda había hecho 90 puntos. En la segunda ronda había hecho 183 puntos. Y en la tercera y definitoria a 150, lo que demuestra que es un robot realmente muy rápido, muy veloz, muy consistente. En el cuarto lugar, finalizó con 152 puntos el robot Cui de Mapple Bot Robotics. Así que, un aplauso para ellos también. Felicitaciones a los chicos de Pasto. Felicitaciones. Ahí están los chicos de Pasto. De Pasto, Colombia. Felicitaciones también para ellos. En tercer lugar, el tercer escalón del podio, con 171 puntos, finalizó el robot Superman de PoliRobots, de Bucaramanga, Colombia. Un aplauso para ellos también. Gracias. 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 En segundo lugar. En segundo lugar, también de Bucaramanga, Colombia, y con 191 puntos, finalizó La Furiosa, del equipo Robin. Un aplauso también. Eso. Y ganador de esta competencia de Bumper Bot, con 197 puntos. Y a un campeón del mundo. Y a un campeón del mundo. A un campeón del mundo. Y a un campeón del mundo. Y, revalidando nuevamente el título, demostrando por qué fue campeón del mundo, porque es el actual campeón del mundo, con 197 puntos, terminó el robot de etnia de El Retiro, Colombia. Felicitaciones, 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 felicitaciones a todos. La verdad fue una competencia muy linda, muy disputada hasta lo último. Así que, bueno, felicitaciones, ojalá se hayan divertido. Y, bueno, muchas gracias nuevamente a todos por haber participado y a ti también, Eduardo, por haberme convocado y a Antonio, por haber compartido junto a mí el jurado. Bueno, yo quiero decirle a todos los equipos que felicitaciones, recordamos que todo esto fue gracias al patrocinio de Pigman León, Tech, también al patrocinio de Electro Equipos. Y, lógicamente, a todos ustedes, Antonio, Aníbal, por habernos ayudado el día de hoy. A la gente de la Universidad Surcolombiana del Semillero Reus, que nos ayudó con la producción de la transmisión. También a la gente de la Red Colombiana de Robótica Educativa, que son los organizadores oficiales del evento. Y, bueno, cabe decirles que toda esta información, todo lo que son los premios...